Tratamos de poner al día la situación que lamentablemente en este mes que ha pasado no ha mejorado, se ha agravado, lamentablemente seguimos con una notable escasez de precipitaciones y eso está complicando aún más la situación de los productores afectados a lo largo de este tiempo. Fundamentalmente lo que estamos insistiendo es la necesidad de que los productores se presenten, sea el Ministerio de Producción, delegaciones o municipalidades de las áreas, los 13 departamentos afectados para presentar su declaración jurada y poder acceder a los beneficios. En este momento los concretos son la entrega de alimentos que se viene haciendo ya hace cerca de 3 semanas, hemos alcanzado cerca de 1.000 productores hasta el día de hoy con unas 240 toneladas de alimentos entregadas y a eso se agrega hoy el subsidio a la vacunación antiastosa y también estamos buscando otro tipo de apoyos directos como es el tema de perforaciones del plan agua, probablemente la construcción de aguadas, estamos buscando todas las alternativas disponibles con los recursos provinciales para asistir a los productores más afectados por esta situación de sequía. ¿La emergencia es solamente para esos 13 municipios o para toda la provincia? 13 departamentos que comienza en el norte, en Itaibaté aproximadamente, en General Paz, de ahí hacia el oeste y luego hacia el sur, son los departamentos que lindan con el Paraná, son los que estuvieron en la situación más grave por la disminución de precipitaciones. Estamos igual analizando la situación del resto de los departamentos y eventualmente, si la situación se sigue complicando, vamos a analizar la posibilidad de la ampliación de ese alcance geográfico. ¿A qué productor y hasta qué fecha tienen tiempo para acercarse? Bueno, para presentar la declaración jurada son todos los productores ganaderos, hay que tener en cuenta que esta es una declaración que está alcanzada al sector de producción pecuaria, de cualquiera de las actividades, bovinos, ovinos, porcinos, etc. Y van a tener tiempo hasta el fin de este mes de octubre, hasta el 30 de octubre. Eso, respecto a los beneficios de alcance, por ahora lo estamos centralizando en los pequeños productores. También el Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General de Rentas, ha hecho llegar comunicaciones a cerca de 8.500 productores sobre cuáles son los beneficios fiscales que tiene, que están en esta declaración de emergencia, e inclusive los beneficios que puede solicitar en caso de que tuviera créditos bancarios, que hay una contemplación en los plazos de vencimiento de los créditos. Hizo mención también a las quemas, Ministro, que a partir del mes de agosto vinieron azotando a la provincia. Sí, lamentablemente esta situación de sequía se convierte luego en el principal predisponente, en el factor que agrava la situación de incendios. Incendios rurales, que muchas veces empiezan por quemas inclusive inducidas para renovar pastizales, y luego salen de control. Hemos tenido varios eventos importantes en el mes de septiembre, afectando tanto pastizales como instalaciones ganaderas, pasturas, algunos cultivos, y fundamentalmente, lamentablemente, forestaciones. Y en el caso de Santa Rosa, inclusive, viviendas fueron alcanzadas. ¿Se cuantificó la pérdida o todavía no venía? Sí, una de las pérdidas más importantes son las forestaciones implantadas, llevamos, afectadas 3.200 hectáreas. Después hay, todavía no hemos hecho la evaluación del daño económico, pero la verdad que es cuantioso, porque hay las forestaciones, se suman las pérdidas graves en la cerradera, ocurrieron en Santa Rosa, viviendas, reitero, instalaciones, importantes campos que tuvieron pérdidas de instalaciones muy importantes, granos almacenados, etc. Gracias por ver el video.